Irrita al lugar del parásito. Es acción irritativa, mecánica, traumática, espoliatría. ¿Qué dicen? Acción irritativa. 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 Ya, aquí dice. ¿Cómo se inicia la síntesis proteica parasitaria? Con la presencia de acilcoenzima, presencia de aminoácidos esenciales, necesidades estructurales, con la presencia de acetilcoenzima. ¿Qué dicen? ¿El inciso A o C? ¿La presencia de acetilco A? ¿El inciso D? Sí, yo sé, porque el A y el D son lo mismo. Cualquiera de los dos. Acilco A, acetilco A. Sí. Acil. Nuestro es acetil. Ah, acetil, sí. La D. Hay trampa ahí. Y también recuerden que en la síntesis también hay presencia de aminoácidos esenciales, así que también hay presencia de aminoácidos esenciales y la presencia de acetilcoenzima. Cualquiera de las dos que vayan a encerrar, correcto. Luego, las sustancias inorgánicas que tienen los parásitos son sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y litio. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero. 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 Correcto. Verdadero. Dice, la prostitución es un mecanismo directo de infecciones. ¿Cómo les daría solución? Prohibida la venta, educación alimentaria, educación sanitaria, educación gastronómica. Gastronómica. Sanitaria. Educación sanitaria. Sí. Educación sanitaria. También gastronómica. Alimenticia. A ver, la huevada, Marta. Hasta la base vende igual, no tienes que... Dice, la solución. Ahorita vamos a botar a alguien del Zoom. Es que Marco piensa en comer, no más. Dice, las proteínas parasitarias se las encuentra unidas a lípidos, carbohidratos y bilic. ¿Qué dicen? Falso. Otra respuesta. Es que lo está diciendo Bilia, yo no sé, eso cambiaría todo la respuesta. Sí. ¿O no? Sí. Falso. Falso. ¿Cómo se utilizan los lípidos en los... ¿Cómo se utilizan los lípidos en los parásitos? En el ciclo de Cori, reserva energética y protectora, reserva energética y aislante, no se utilizan en nada. A ver, piensen, chicos. Ahorita vuelvo un ratito. A ver. A ver. Ya puede ir a algo. Están ahí muertos. Están googleando, por favor. Hay que esperar. Está para eso nomás. En el libro no dice para qué se utilizan los lípidos, dice que no hay como estudios suficientes o algo así. Entonces no se utiliza en nada. No, sí está reserva de energía o algo así, decía. Pero ahí se reserva energética, así que no creo que ninguna. Debe ser reserva energética y... O el ciclo de Codita. A ver, voy a ver, pero no la tengo. Sí. No se utilizan en nada. No se utilizan en nada. No terminó aún todavía, compañera. Dice que los parásitos o elmintos se producen y secretan una gran variedad de proteínas que se unen a lípidos. O sea, secretan. ¿Qué dicen? Dicen que se utilizan los lípidos de diversas maneras en parásitos de almacenar lípidos como fuente de energía para sobrevivir durante el periodo de privación de nutrientes. Esa vocesita la conoce. ¿No sabes Paola? ¿Qué? ¿Eres Paola o eres Karen? Paola. Ya. A ver, volvelo a leer. Se utiliza como una fuente de energía para sobrevivir durante el periodo de privación de nutrientes. Y también se utilizan como formación de la membrana celular del parásito y en la síntesis de sus ácidos grasos. Mira. Ahora, con lo que le dio a su compañera, ¿qué piensa? Reserva energética y protectores, porque aquí dice que participa en la obtención de nutrientes tales como aminoácidos, va como ácidos grasos y colesterol desde el hospedador, dice. Y así postula que las lípidos y no sé qué cosas podrían intervenir en la regulación de la respuesta inmune del hospedador. ¿Qué dice? ¿Es la reserva energética protectora? Sí. ¿O no? Pero, o sea, estos parásitos, dice, el mintos, producen y secretan la gran variedad de proteínas. Yo digo que es ninguno porque dicen que, en resumen, los lípidos son moléculas esenciales para el mantenimiento de la estructura y funcionamiento de los parásitos. Porque no todos los parásitos lo ocupan, ¿no ves? Sí. No se utiliza. No se utiliza nada, porque esto dice que, o sea, producen y secretan proteínas, varios lípidos. Pero, ¿cómo les digo? No todos los parásitos tienen la función de energética. Y es bien tediosa esta pregunta. Dice que podrían, como te digo, podrían participar en la obtención de nutrientes como ácido, graso, colesterol en el hospedador. Y como hace mismo. Y pues aquí está generalizando en los parásitos. Y como dijo el auxiliar, no todos los parásitos tienen los lípidos. Entonces, deberían ser, no se utilizan en nada. Ahí está. Ya, vamos con esta. Dice, los parásitos pueden causar alteraciones traumáticas en sitios donde se localiza. Una acción traumática. ¿Qué dicen? ¿Qué otra respuesta? ¿Pero se dice una acción irritativa? Sí, acción traumática. ¿Sí? Sí, sí. Sí, traumática. Y pues ahí la pregunta dice. Por eso les estoy preguntando. Pues, chicos. Para que ustedes también ayuden a sus compañeros. Algunos tienen dudas y ya, ya. Mientras más participan, más seguridad de que sigues esa respuesta. Ya, ya, ya. Y que participen. Ya, ya, ya. Ya, ya no se nos. Ya. Las sustancias inorgánicas que tienen los parásitos son sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio, fósforo, aníbrido carbónico, litio, sistema tampón, carbonato, bicarbonato y fosfato. Verdadero. Verdadero. Sí. ¿Verdadero? Sí. Escuché un falso y un verdadero. ¿Qué dicen? Hace rato había una pregunta sobre eso de las sustancias inorgánicas que tenían los parásitos y no nombró todo eso. Y le pusieron verdadero. Ahora, ¿por qué ponen verdadero aquí? Porque aumenta el sistema tamponal. Sistema tamponal. Es verdadero. Está en el libro, Marco. Fíjate si era. Es verdadero. Porque igual en el otro les nombra las sustancias más, ¿cómo decir? Más sobresalientes en otras palabras. Ya. Seamos con el siguiente. ¿Qué son los hidratos de carbono y sustancias? Son sustancias que aportan energía a los parásitos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ahora, ¿el transporte de electrones es la respiración celular del parásito? Verdadero. Verdadero. ¿Qué son los organelas intracelulares? Estructura funcional. Estructura proteica. ¿Qué dicen? Estructura funcional. Estructura funcional. Estructura funcional. Gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Sí, porque Sofía. Está bien, chicos. Estructuras funcionales. Ya, vamos con la otra. El estudio sistemático teórico de la clasificación de los parásitos y los estudios de la taxonomía. Verdadero. 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 La defecación a campo abierto es mala educación sanitaria, mecanismo de transmisión, hacer sus necesidades en el medio ambiente, contagio de los parásitos al medio ambiente. Mecanismo de transmisión. Igual contagio de los parásitos al medio ambiente es lo mismo. También sería mala educación sanitaria. También. Un ejemplo de Tomás. No, ahí queda su nueva. Pero faltaría un enciso que diga todo. Simón. Ya. Pero en lo general, yo creo que lo todavía que es un mecanismo de transmisión. Exactamente es lo más, en lo que más él pronuncia. Si es un término más fino se podría decir. Sí. Exactamente. Sí. Un parásito 100% dependiente. Sí. Un parásito. Espera. Aquí voy a bajar. Un parásito facultativo depende completamente. Sí. Sí. Y sí. Y aquí dice el parásito cero dependiente, un parásito de vida libre. Aquí está. ¿No ves? Le va a entrar eso. Y luego tenemos acá el mantenimiento adecuado de las letrinas en uso. Es utilizar cal, ceniza para secar el medio ambiente de las letrinas. Falso o verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es falsa porque ahí dice parásito cero. Pero si es falso, en sí es para, creo que inactividad destruye a los microorganismos parásitos dentro de las S digamos. Claro, es inactividad cuando. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es adecuado de las letrinas en uso. Es verdadero. Porque las letrinas no son baños normales, pues son los baños que usan en los campos. Sí. Sí. Donde iban los tordios que le echaban ceniza para estrellizar todo y matarlo, digamos. Es verdadero. Es para secar lo que le echan las letrinas. El medio ambiente. Es para vivir. Sí, chicos, eso, las letrinas, como decía su compañera, obviamente las ocupan en los campos y esos baños improvisados. Cuando vayan al viaje de parásito, ahí van a ver lo que, cómo es lo que viven en el campo normalmente. Sí, pero no me especifica el campo, pero ya. Ya marco este marco. Ya. Estamos terminando. ¿Qué son las cadenas alimenticias? Dice, secuencias alimentarias donde el más grande se alimenta del más pequeño. Secuencia de naturaleza para poner en orden a los seres vivos. En cuanto a su ser superior se alimenta de un ser inferior, es la consecuencia donde los letales se alimentan a los herbívoros y estos a los omnívoros y a los carnívoros. Y por último al hombre. Es la pirámide alimenticia. La pirámide alimenticia. También puede ser de secuencias alimentarias donde el más grande se alimenta del más pequeño. No sé. Pero en caso de los parásitos dice que el ser inferior se alimenta del ser superior, o sea, viviendo dentro de él. Algo así decía el otro concepto que dijo el doctor ahí. Es la B, es la secuencia donde los letales se alimentan a los omnívoros, omnívoros, carnívoros y por último el hombre. Y así sucesivamente. Ya, hay tres opiniones distintas. A ver, ¿quién más? Quiero escuchar, tío, sus opiniones. ¿Pero qué dijo el doctor? ¿No se acuerda? Específicamente. Pero vos lo que está hablando del, 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 del wet, del plástico que se alimenta, ¿no ve? Y causándole daño. Está diciendo del parásito, tío Marco. Basemos no en el parásito, Marco. Es que aquí, bueno, el parásito vive dentro del ser superior, o sea, le dice que era el ser inferior. Sí, eso va. Pero estamos hablando de cadena alimenticia, no del parásito. Ah, ya, ya está bien pirámide. Están hablando en general de la cadena alimenticia. Es la B. Sí. Ya es cuando entonces un ser superior se alimenta a un ser inferior. Acuérdate la pregunta. Ah, no, sí, sí, ya me acuerdo. Eso no era lucha biológica. Sí, sí, esa es lucha biológica eso. Entonces, la secuencia de, ya ese inciso, eh. La D. Ya. Ahorita le digo el porqué. Como estaban, estaban debatiendo, dice que son cadenas alimenticias. Entonces, por ende, la respuesta va a ser la secuencia de los estados alimentan, del libro, y la respuesta más larga en otra palabra. ¿Sí? O de que salga mal, lo voy a machacar a esto. Bueno, también sí. Sí, 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 sí. Y después pasando va a estar Marco ahí. Ya, chicos. Ya, la última pregunta es. ¿El proceso por el cual el parásito se encuentra en la interna del organismo se llama parásitosis externo? Está mal planteado. ¿El proceso por el cual el parásito se encuentra en la cara, en la parte interna, será? Sí, porque el parásito ataca de manera interna hacia afuera, digamos, o sea. Se llama parásitosis externa. Entonces sería verdad. Falso. Falso, si es de adentro. ¿Por qué de afuera? Claro, pues de adentro hacia afuera ataca, ponemos ataque de afuera hacia adentro. Pero aquí se aparece en cuenta. Parásitosis externa. Ajá. Se contradice, digamos, algo así. Es como vos, digamos, que vas a cagar adentro, no afuera, digamos. Ajá, Marco. Dos explicaciones. Ya, la respuesta es falsa, chicos. Porque dice el proceso en el cual se encuentra en la parte interna. Y luego se llama parásitosis externa. Si no diría la parte externa, ¿sería entonces verdadero? Sí. Será que así va a ser el examen muy fácil. Para el que lo estudió, sí. Para el que hizo su cuestionario, sí, chicos. Ojalá sea ese, ¿no? O que entran algunas de esas, ¿no? Después también, ¿saben en qué sabe entrar? ¿Se acuerdan que después? Yo tengo modelos, pero son casi diferentes a este. Después de otro que me entró en mi examen, es sobre la distribución de los parásitos. El cual te ponía, este, los distintos tipos de regiones y te ponía como que dos de esos, digamos. Y tenías que seguir el orden. Eso tengo ahorita por lo que es de teoría. ¿Alguna otra pregunta? Marco, pasarle a tu nuevo examen. Estoy ocupado. Oye, mi mouse no sirve, caramba. No puedo entrar al Classroom y la auxiliar. ¿Auxiliar este también lo va a subir a su Classroom? Sí, aquí lo copié, mire. Al mismo que estamos resolviendo hace rato. O te paso, ahorita en un rato te paso, si querés, cariño y mi modelo de examen de parásitos. Pero es alto. Pero al pasar de lo que se ha repetido el anterior semestre y el anterior... O sea, ¿crees que lea todo y después seleccione qué es lo que le repitió? No, pues, o sea, examen del anterior semestre, digo, solo son uno o no. Serían dos exámenes con el anterior semestre. Pero es casi lo mismo que resolvió ahorita él. No sé, a ver. Mándalo a ver, Marco, vamos a ver. Si dicen que es lo mismo, más bien ustedes estudienlo y empiecen a cuestionarse. Pero sí, son medio asfecciosas algunas de sus preguntas. Por lo que ocupa algunas otras palabritas del doctor. De todas maneras, se lo voy a subir a esto. ¿Ya chico? Y este... Ahí sería la clase. ¿Tienen alguna otra duda? No.